¿Te das cuenta cuál es el problema que tiene la casta conmigo? Se desviven por la guita. Yo encontré la felicidad y no necesito ni el poder ni la guita. Entonces, ¿sabes cuál es el punto? Que cuando yo te voy a una elección y te pido el voto, no es para que me des el poder, es para que te lo puedas devolver. Y ellos en realidad necesitan el poder para lograr las cosas que sin poder no podrían tener. Soy Javier Milei, soy economista, liberal y libertario. Yo grito mucho. Grito porque estoy indignado, porque estoy cansado de la casta política que día a día nos está robando el futuro y que si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa de miseria más grande del mundo. Hay algunos que dicen que soy peligroso. Sí, soy peligroso. Soy peligroso para la casta política. ¿Saben por qué? Porque conmigo se acabó la joda de los privilegios, de los pocos políticos que le va bien y a todos los argentinos van mal. Y después dicen que una persona sola gritando no puede cambiar nada. Les dejo una frase del general San Martín. Una persona sola gritando hace mucho más ruido que 100.000 callados. y en especial cuando en esos 100.000 están de acuerdo para perjudicar a los intereses de la patria. El liberalismo es el respeto irrestrito del proyecto de vida del prójimo. Basado en el principio de no agresión, defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¡Viva la libertad, carácter! ¡Viva! No tengamos miedo. Vayamos hacia adelante. Seamos optimistas. No sabemos cómo va a ser el futuro. Lo único que sabemos es que va a ser mucho mejor. Y va a ser muchísimo mejor si en el medio sacamos al Estado de toda nuestra vida. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!